Hola, soy Trinidad Cayola. Soy periodista, diseñadora, ilustradora de modas, mentoring en psicología de la moda y proyección de imagen de impacto personal. He estado mucho tiempo fuera y ahora que he vuelto a España quería hacer un nuevo proyecto. He creado la técnica del Fashion Soul, el alma de la imagen personal. Y sabía que para tener éxito tenía que definir mis objetivos y mis metas. Gracias a Alex Arroyo, he podido definir mis objetivos y mis metas en corto, mediano y largo plazo. Encontré mi cliente ideal, aprendí técnicas de marketing para mis productos y he encontrado estrategias para seguir desarrollando mi negocio. Gracias a Alex Arroyo, ahora tengo una visión mucho más amplia de mi negocio. Yo te invito, si eres un emprendedor, si tienes negocio o un proyecto y te estás dando cuenta de que no funciona bien, contrata los servicios, las mentorías, los cursos y las formaciones de Alex Arroyo. Estoy segura que él te va a ayudar tanto como me ayudó a mí. No pierdas más tiempo. Gracias, Alex Arroyo. Gracias. Gracias.